¡Qué maravilla que Cristo te adió, y Dios su gracia mirará a su corazón! ¡Qué maravilla que Cristo te adió, y Dios su gracia mirará a su corazón! ¡Qué maravilla que Cristo te adió, y Dios su gracia mirará a su corazón! ¡Qué maravilla que Cristo te adió, y Dios su gracia mirará a su corazón! ¡Qué maravilla que Cristo te adió, y Dios su gracia mirará a su corazón! ¡Qué maravilla que Cristo te adió, y Dios su gracia mirará a su corazón! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Pueden sentarse! ¡Gracias! ¡Gracias!